y bueno no voy a contar lo que me ha pasado porque mis penas nos interesan un programa de lujo grabado pero no le daba al botón de iniciar la grabación entonces estaba aquí hablando con un gilipollas conmigo mismo bueno típico en mí y bueno os voy a hacer un análisis y mañana porque voy a grabar con tiempo porque es que es súper importante os digo que el vídeo de mañana pero mañana con dos vídeos pero va a ser muy 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 bueno de excelencia yo sabéis que yo no recomiendo nada pero ese sí os lo recomiendo comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita pues si te vas a perder cosas súper chulas hasta cómo hago el mono bien el link que lo ha pedido sergio lo tengo aquí directamente aquí a machete vamos a subir aquí porque si no muchas veces se pide para que pase en la gráfica por cierto este lo tenéis totalmente gratis este indicador que parece que es lo mismo que esto pero no es igual indica cosas distintas vale porque porque si tenemos verde por encima de la línea roja entramos en largos y si tenemos rojo por debajo de la línea verde entramos en cortillos así que esto para saber cuándo realmente va a crecer y para arriba y cuando no va a crecer para arriba es muy muy interesante tenerlo hay capítulos en los que vídeos en los que voy indicando cómo se utiliza así que bueno de hecho hay un vídeo en el canal que se llama indicador gratis si buscáis en el canal indicador gratis tenéis ese indicador cómo se usa etcétera 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 o sea que oye vuestros mismos cosas que os doy ya que te diálogo suscríbete que no te cuesta nada bien el link que lo ha pedido sergio estamos aquí ahora vemos bitcoin pero bueno ya que lo tengo aquí tener las peticiones bueno está haciendo este triangulito muy simpático de momento bueno como hemos dicho en estos días vale tiene la zona de 35 que es la resistencia que tiene que superar tiene fuerza para poder superarla sí y lo ideal es que la pase y haga por aquí una zona de consolidación porque porque si no hace una zona de consolidación le va a pasar que como quiera corre mucho como hizo aquí pues se va a otra vez abajo aquí corrió más y se fue mucho más abajo todavía fijarse puerto de gel al infierno pero ya tenemos este toque este toque este toque en esta zona triangular que tenemos que lo pasa y consolida fantástico que lo pierde donde se va a venir va a ser a esta zona vale que se puede bajar a la línea de tendencia mínimos del canal de este canal vale esto es súper tendencia el link es tremendo pero cada vez que está abajo ayuda arriba cada vez que está abajo hay de arriba cada vez que está abajo le toca ir arriba que puede hacer un doble toque si como hizo aquí veis uno dos y tres prácticamente tres toques a zona de máximos pues podría hacerlo pero no se me antoja a no ser que pase algo en el mercado vale no se me antoja que lo vaya a hacer de momento lo que veo es que todas estas veces que ha tocado una dos tres cuatro y cinco pues desde que lo perdió tres lo que tiene que hacer es pasar y consolidar que no consolida se nos viene aquí vale pan importante vale porque que hay desde aquí hasta aquí parece que no hay nada pero una leche tenemos un 16 y dependiendo de hasta dónde baje puede ser un poquito más así que bueno atentos a este movimiento porque puede ser muy muy interesante en link y así está haciendo lo que tiene que hacer vamos bueno mira esther que había pedido y cp porque está pidiendo a ver si hay una configuración y os cuento esta es una alumna del curso qué bueno pues no tengo 17 por aquí y cp aquí está que bueno pues tiene su historia hace poco no sabía mucho de quinto monedas es jubilada se dedica le gusta su puertito y le gusta tradear curiosamente hace futuros hace futuros como los ángeles en tres meses que llevan esto pero como buena alumna me ha dicho es que he visto que hay una configuración en icp contra el dólar y quería saber si hay un suelo y dos suelos si los hay una línea de tendencia que se ha superado si la hay cruce de medias es lo que nos falta y se va a producir mañana y lo va a ver y posteriormente además esto línea morada media de 50 con la 20 se van a cruzar si no mañana no ya ha pasado nuevo cruce muy alcista con lo cual que todavía podemos hacer un pullback a la línea de tendencia así pero si las cosas van bien lo que va a hacer va a ser irse para arriba esta es la configuración efectivamente que buscamos que la línea de tendencia quizás no esté demasiado tiempo pues pues sí es una línea de tendencia con lo cual podemos esperar de momento venirnos aquí a la zona de 57 22 con lo cual desde el punto actual más o menos tenemos un 18 por ciento entre un 15 y un 18 podríamos en cualquier punto marcar un tp1 luego tenemos aquí en la zona de 61 vale por estado por esto de aquí para este máximo otro 28 por ciento ya si no se nos va a máximo pues un 60 y pico por ciento un pico interesante vale lo digo eso digo que la línea de tendencia es desde septiembre no es mucho tiempo lo ideal sería una línea de tendencia desde aquí que si la tiramos también la tenemos vale entonces desde el máximo hasta este pico que hizo aquí hostia hostia que nos coronamos hostia que nos coronamos vamos a poner un poquito más ahí tenemos toque aquí todo que aquí cuarto toque cruce si se cruzan las medias chiquilla chiquilla que nos vamos to the moon así que se cumple en todo bien visto muy bien visto felicidades esto es lo que busco yo de los alumnos que hagan estas cosas porque genial muy muy bien muy bien visto muy bien visto así que quien quiere entrar ya sabéis cada uno es cada uno vamos a bitcoin bitcoin nos tiene un poquito aburridos algunos tener cuidado con el aburrimiento de bitcoin por cierto para lateralizar no hay ningún indicador que nos diga estamos laterales puedes evitar que se lateralice no existe vale lo digo pues bueno ha habido un alumno que va a preguntar si hubiese algún indicador o forma de evitar las zonas laterales no entonces si para esto no es una zona tampoco muy lateral o sea hay un margen e interesante pues desde este mínimo este máximo ha habido un 7 por ciento con lo cual de caída ha habido más en esta en esta subida aquí ha habido un tres y pico por ciento no es tampoco tan lateral pues bueno por eso nos gusta bitcoin porque cuando incluso cuando lateraliza se le puede sacar dinero ahora bien si no has comprado en la subida y has comprado arriba entonces claro ahora te aburres porque te está jodiendo de te está lateralizando hay que tener paciencia para llegar a los puntos de compra como os expliqué el otro día si yo he comprado aquí compro en la parte media y pongo una compra en la parte inferior de esta zona de golden pocket la última no me ha entrado pero me veis preocupado porque me ha entrado me da igual tengo dos compras hechas y no he vendido no he vendido ha tocado aquí porque yo estoy buscando esta línea de tendencia que ahora se me viene el mismo sitio y vuelvo a acumular no me importa dice joder y tanto tiempo es que no es tanto tiempo que eso no es nada es que desde desde esta parte de aquí a día de hoy son tres días y doce horas o sea que es que 21 barras de cuatro horas es que no es nada que no ha pasado tiempo o sea lateralizar es lo que hace cardano que cardanea vamos a ver aquí la a de ada es decir voy a buscar en la c de cardano o sea esto sí es aburrir esto esto mata pero esto no lo podemos evitar vale claro sería molaría más si estuviera cayendo vale si hubiera venido a esta zona de soporte sería la pera limonera pero claro es que el estar horizontal es parte de esa corrección está acumulando dinero en toda esta zona y cuanto más tiempo acumule más van va a hacer por igual que hace cada vez que acumula van aquí cae acumulando van aquí cae acumulando van vale cuando va a saltar quien sabe no lo sabemos vale pero es cardanea pues cada vez que sabemos que cada uno pues tarda lo un poquito en coger ese dinerito y en mandarnos tu de un pero cuando tira tú de un de digo hay que contento estoy que viven que he invertido en cardano y que no me he salido pues paciencia vale paciencia porque todo llega no hay que estar todo el día tocando el mercado dejarlo 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 respirar vale pues si no se va al carajo entonces bueno bitcoin dominancia está bajando y bitcoin está lateralizando entonces qué pasa que si bitcoin la dominancia baja y bitcoin el precio lateraliza las altcoins suben están subiendo las altcoins en el lado negativo hay estas poquitas y en el lado positivo todo esto todo esto todo esto todo esto hola están subiendo las altcoins increíble atom atom está un 18% muy muy bien hoy go va en jim ave este paréntesis que está en gineando ver expand gt muy bien luna que estoy volviendo el otro día muy bien compound que por cierto hemos cerrado el tp uno de compound enhorabuena a los premiados ahora ya lo que toca es seguir pero hay que cerrar intentar cerrar que más 20 para ir a atacar la de 50 y muy bien chicos a coger dinerito que es lo importante vale matic muy bien 9% 10 hasta con un poquito más así que genial y poco más que decir el mercado está como está mañana os recuerdo y os vuelvo a insistir porque el vídeo que voy a grabar os va a gustar y vamos a ver si bitcoin es capaz de aquí aguantar en esta línea de tendencia y romperla o se nos va a venir aquí a la parte de abajo vamos a volver a tener una oportunidad como acumular un poquito más o inclusive si la pierde pues ya sabemos que nos vamos un poquito más allá poca leche más etéreum también haciendo lo suyo propio está rompiendo máximos ahora mismo además está rompiendo está dentro de esta zona de soporte que no había salido y ahora está saliéndose de ella fantástico porque en cualquier momento puede abrir la puerta que bitcoin tire ya es que muchas veces va uno delante y después va el otro detrás quien ganará ya lo veremos quien gana esta carrera lo vamos a ver y os lo invito nuevamente a ver el vídeo mañana chicos 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 como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe